Zongo Lamaya ha mostrado números comprometedores en el programa materno infantil. La infatigable labor del personal médico no ha impedido complicaciones. En San Benito continúa el trabajo. Hoy el Consejo Popular no presenta ningún tipo de dificultades, puesto que aún cuando tenemos caracterizados las mujeres embarazadas por diferentes circunstancias, le damos tratamiento. Hombres y mujeres de la comunidad ayudan a las embarazadas. Bueno, yo trabajo en el grupo de mujeres creadoras. Se les dona a las mujeres necesitadas y a las otras se les vende a bajo costo. ¿Y ayudan a las embarazadas? Sí, hombre, sí. ¿Cómo? Construyéndole las cunas, la cuna y donándosela. Nos reunimos, un grupo de mujeres, y una hace un roponcito, la otra teje un zapatico, gorrito, y todas esas cosas lo hacemos para brindárselo a las compañeras que tienen más problemas en la comunidad. El personal médico tiene la responsabilidad mayor. Tenemos varias labores e identificamos a estas embarazadas que constituyen un grupo de riesgo y así trabajar sobre ellos para lograr que ellas lleguen en las condiciones más óptimas a ese embarazo. Cada mes en San Benito se realiza un consejo de salud donde participan autoridades, pobladores y personal médico para buscar solución a alguna anormalidad. Las soluciones parten en su mayoría de la misma comunidad. Todo porque la vida fluya lo mismo en la ciudad que en los más intrincados parajes. Yacel Landa Suri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.